Carmen Borrego deja sin palabras al mismísimo Paolo Basile con un giro drástico. Después de pifiarla una y mil veces en una especie de experimento sádico que la dejó al borde del abismo más profundo, finalmente la hija de María Teresa Campos se habría salido con la suya. Después de intentarlo mil veces y fracasar otras tantas con inenarrables cambios de look, algunos de los cuales le provocaron no solo ninguna alegría sino algún que otro disgusto, Carmen Borrego llegó a pensar en tirar la toalla. El desafío Borrego parecía más bien un experimento sádico a su costa para cosechar buenos datos de audiencia que para mejorar realmente su imagen. En una ocasión incluso se transformó a Carmen Borrego en su hermana Terelu Campos, una perita en dulce para cualquier psicólogo que se precie. Y después de muchos fiascos, parece que este jueves por fin los estilistas dieron en el clavo. De hecho, la propia Carmen reconoció estar más identificada con este nuevo estilismo que dejó sin palabras a sus compañeros y espectadores, esta vez para bien, que sin palabras ya se habían quedado otras veces. Borrego entró pisando fuerte con un vestido de lentejuelas, una melena larga y unas botas muy rockeras que le encantaron, me veo mejor. Borrego. 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 Gracias.